Acelerar. ¿Quién quiere acelerar? ¿Cuánto tiempo me quedo? ¿O el tiempo es tuyo? ¿El tiempo es tuyo? ¿Quién quiere acelerar? Bueno, el que quiere acelerar tiene que ser aquí. Vamos. ¿Así acelera? Yo corrí a motos cuando era universitario. Y sí, sí, sí. Me encantaba. Corría motopro y corría en la cita. Y me acuerdo una vez que salí de la universidad me puse a jugar con la motora y agarré un aceite en una curva con la acel. No sé cuánto iba, pero lo único que me recuerdo es que la motora se fue y yo me fui y de ahí me recogieron oye, no me quedó ni un pedacito de piel de todas las mallas. Pero gracias a Dios que lo pido eso porque me dejé. Yo lo que me hice y te me llevó. Pero si queremos acelerar el negocio tenemos que aprovechar y crear sinergias de la oferta. La oferta. La oferta ya está dada. es si la aprovechamos y la hacemos correr a través de que de comunicarla, a través de implementarla y a través de la ejecución o la acción de ese tratado. Miren, ustedes ya conocen esa imagen, ¿verdad? Sí. ¿O tienen todavía otro PowerPoint? ¡Oh! Sí, sí. Por ahí, listo. Por ahí, el señor sale sale un duende. Oye, bien, todo esto es parte de la oferta de la empresa. Pero está en uno si le enseña al nuevo a que pueda activar esa oferta. Si el nuevo no lo activa va a ser muy activo tal vez y poco productivo. Tú sabes que una de las cosas que me voló la cabeza cuando yo le hablo a Daniel para hacer unas estadísticas y él me enseña esas estadísticas y las estadísticas se basaban en cuántas personas promedio estaban ganando dinero y de los que estaban ganando más o menos buen dinero cuántas acciones de estas ofertas tenían activas. Diamantes. Y el análisis fue con diamantes. Solamente diamantes. La mayor parte de los diamantes que tenían casi todas estas ofertas activas ¿tú sabes cuánto era el promedio? Ingresos como diamante ochocientos dólares. Ochocientos dólares. No es mucho pero en nuestro país en América Latina ya como diamante le dice adiós jefe ya no cuentes. Entonces oye un diamante sabemos que es una posición pequeña pero es la sinergia cuando tú combinas el programa de lealtad todos esos diamantes estaban en el programa de lealtad todos los que más o menos quedaban en ese promedio tenían por lo menos mínimo la segunda fase activa de bonos de bonos que son doscientos la casa cruce en pesos porque son millones entonces todos tenían activos también bueno no estaba el bono en ese tiempo pero todos también tenían los bonos rápidos que estaban metiendo personas en sus tres niveles tenían esa forma de ganar dinero rápido todos tenían algo de venta personal con clientes repetitivos por eso su promedio comparado con otros diamantes que no tenían esos puntos activos era más alto que otros diamantes que ganaban trescientos doscientos dólares cuatrocientos dólares hasta ahí ¿cuál es la diferencia? ¿es el mismo plan ¿sí o no? sí ¿son las mismas ofertas? sí la diferencia es que esos diamantes habían aprendido a activar las diferentes formas de ganar dinero de la diversión aprendieron a crear sinergia y eso es parte de lo que nos toca hacer a nosotros como labor aparte de enseñar el sistema aparte de modelar los pasos hay que conectarlos a que ellos aprendan cómo activar las diferentes formas de ganar dinero porque al final de cuentas ¿tú sabes cuál es el factor que más requiere la gente? ¿cuándo la gente gana? cuando gana cuando hay un dinerito y la cuenta bancada cuando gana cuando gana no se gana porque capturar la visión con un poco más de tiempo pero si gana la persona se va a quedar el tiempo suficiente para capturarla la campaña entonces por eso es fundamental que nosotros pongamos al nuevo a ganar dinero no lento a veces lo pasamos pero espérate que estoy entendido es que tengo dificultad todavía falta leer la mitad de la espera es que ahora tienes que estudiarte los últimos 100.000 desde los últimos años por favor tú no lo puedes dejar ni pensar una vez la persona ya ha ido el contrato vamos ya nos vamos 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 esto lo vamos a hacer listo el prospecto vamos esta es la forma de invitarlo vamos a invitarlo ¿cuándo hacemos la primera vez? mañana o pasado mañana ya arrancamos yo lo que busco es que la persona llegue a empezar 100 dólares 90 dólares 200 dólares algo inicialmente y que él vea que se abriven 3, 4, 5 personas con él y él ve que hay resultado que el negocio no ve en marcha pero si él ve que el negocio no ve en marcha ¿tú sabes lo que sucede? lo que dice Kobe Kobe lo dijo muy claro de otra forma porque yo no pico el negocio él dice el torbellino del diario vivir la gente tiene vida ocupada tiene estrés de vida tiene familia tiene trabajo va a la iglesia la gente tiene vida social tiene tantas cosas que la vida está hecha de tantas cosas y como esto no es su prioridad y no le está produciendo ningún resultado lo vio como huevo despertó un poco la esperanza pero la esperanza se apagó porque dice esto no funciona eso es lo que dice no está funcionando ¿qué le va a funcionar si no han hecho nada? ¿no le va a funcionar? a menos que hagamos entonces el hacer tiene que ver mucho con lo que Lili Sánchez dijo en la disciplina de los primeros 90 días es fundamental que en esos 90 días pongamos a la persona a lograr buenos resultados para que no se vayan miren la sinaria cómo funciona con bonos por niveles todo lo que se puede lograr ahora la compañía implementó algo nuevo que son los paquetes esenciales y lo hace esencial tú sabes por qué a veces otras compañías entran a este país y a otros países y tú los ves volando en muchos millones de puntos al año al año por una sencilla razón no le ponen mentalidad de pobreza a su negocio no se le puede poner mentalidad de pobreza a tu negocio tú tienes una empresa una gran empresa ¿cómo tú tienes que ser la empresa? ¿grande o pequeño? grande entonces para que la empresa tenga que ser grande tiene que haber muchas personas en tu empresa y tiene que haber mucho volumen de negocio ¿sí o no? entonces los paquetes esenciales es una buena estrategia pero si no le hablamos por miedo y si le digo esto o esto no va a entrar si mira está como las nalgas del modo todo peladito como que dice ya está listo está pelado está pelado oye pues si le ponemos esa mentalidad a veces los pelados nos sorprenden si tú le transfieres correctamente porque lo he visto en México dando planes muchas veces y va la dormista y dice espérate que vengo ahora y va el cuarto y sale del cuarto ¿cuánto me dijiste que costaba el quito? sí gracias y tú dices wow y yo pensaba que no tenía ni para comprar el quito si captura la visión y le digo ¿qué sucede? todo es complicado si yo creo una cultura de paquetes esenciales así se duplica mi herencia si yo no la creo jamás ni nunca ni en mil años se la crea cultura de paquetes esenciales es complicado vender a alguien con un catálogo para iniciarlo y es complicado llevarlo a tener resultados rápidos recuerda que el primer índice de retención ¿cuál es? resultado si yo creo una cultura y le digo a la persona mira tiene estas tres opciones tiene esta esta 800 400 y 200 ¿cómo te gustaría comenzar? y le digo y estos son los beneficios la gente entra por beneficios y lo otro tú vas a recuperar esos rápidos porque cuando fíjate 3, 4, 5 personas del 25% de eso ya recuperaste tu inversión los negocios son para recuperar inversión y para ganar entonces la persona lo ve posible y a las primeras 3, 4 de la misma forma ya está dentro ya su negocio está produciendo resultados entonces mira los beneficios de paquetes primero va a traer grandes ganancias no lo mismo entrar con 50 puntitos 100 puntitos que entrar con 200 puntos de negocio segundo descuento del 25% del excedente de los 100 usted sabe que todo el que está en el negocio tiene un descuento del 25% tiene excelente ese es el tercero descuento del paquete el paquete tiene un descuento del 10% a 13% bajo el promedio bajo el país si tú lo compras los productos individuales va a contar de un 10% a un 13% más caro el paquete tiene un beneficio de un descuento adicional aparte del descuento del 25% no sé si me voy a entender porque eso va a pagar entonces si lo tienes en el programa de lealtad vas a tener 15% de crédito que lo vas acumulando de esos 200 puntos más tienes el producto gratis del mes más si lo vendes el paquete porque te gusta la venta y eres buen vendedor tienes una ganancia de un 30% de la reventa eso es simple para duplicar el negocio están los productos más vendidos pero está cualquier producto que son productos que tienen mucha calidad y tercero puedes participar del Go Tumor y ahí se quedó como estás en el programa de lealtad puedes participar del Go Tumor será un buen negocio tener un paquete de 200 del programa de lealtad excelente negocio tú sabes que una organización que con programas de lealtad de 200 puntos no es lo mismo que una organización con un programa de lealtad de 100 puntos con la misma organización eres el doble productivo 100 veces más productivo con la misma organización pero veamos los paquetes veamos los paquetes miren ese es un paquete de 200 miren costo del paquete ganancia de la reventa el costo del paquete son 904 con el puntito de los 100 tener los 900 son 1 entonces el paquete la ganancia ¿cuánto es? ¿ah? si lo compraba y lo vendía el paquete ¿cuánto es la ganancia? 425 el descuento de la excedente son 60.000 el 15% con unos productos más o menos promedio cambiándolo por los productos más o menos puede ser promedio por 69.000 el producto gratis del mes más o menos promedio puede tener un producto de 185 eso es un plus que la gente siempre busca el más alto entonces ella sabe ganancia total ¿cuánto es? ¿qué por ciento es? de la inversión ¿será un buen negocio tener un programa de lealtar de 200 puntos para tener un retorno de un 82%? ¿tú sabes que en la venta en la venta ¿sabes en la venta? en la venta la compañía vende de los niveles hay que saber desde el último nivel tienes que mover 2000 puntos para estar al 50% en la venta y aquí te dicen 200 puntitos y estás al 82% de ganancia cuando le unen todo cuando yo vi eso a mí me voló la cabeza que los mil millones ya te han hecho en dos o tres años porque la gente lo hace por beneficios un beneficio de un 82% es bueno por favor ya sea que los consumas o los revendan o sea son un gran negocio es una gran oferta entonces no solamente eso si tú tienes una red duplicada de esa forma los resultados se van a ver por todos lados va a haber resultados en todos los niveles de pago porque en los paquetes que van entrando en tu organización en el segundo en el tercero en el cuarto en cualquier nivel se refleja en las comisiones al final del mes puede ganarlo al 12 imagínate o lo puede ganar al 5 o lo puede ganar al 2 o lo puede ganar al 3% si está en una generación de presidencial pero es mucho más que si el público y si son paquetes de 400 es un 76% y si es un paquete de 800 66% que sigue siendo bueno y tú dices ¿por qué le pusieron más al de 200? porque la compañía lo que usted está diciendo es si te escriben el programa de lealtad te damos todos los beneficios también no la puerta de todos los beneficios por favor o sea estamos hablando que no hay ninguna compañía afuera que cumplir con esos paquetes en términos de la recuperación de la inversión y eso es bueno pero la oferta de ganar el Go to Bonus sabemos que la compañía tiene opciones cuando vienen estas promociones aprovechan son promociones yo creo que la gente llega a las promociones y los veo sacándose el selfie y los veo no es una broma y los veo con un río y no tiene que ver nada con la promoción que dura un día dura dos días dura tres días las dejaron pasar cuando esa promoción la podemos capitalizar para crear volumen en esos días como son los bobos como son las ofertas especiales son cosas que la compañía no hace oferta pero está en uno si lo aprovecha o no lo aprovecha y si tú no comunicas a tu organización la organización lo hace pero si tú no lo comunicas la organización nada viva lo hace lo hace